Báilalo, báilalo Yo tengo lo que tú buscas, calienta tanto que asusta Y sabes lo que te gusta, te gusta, te gusta Trimiendo fuego en el suelo, gritando estrellas en el cielo Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo, volando toda la noche Cerquita de mí, al ritmo de amor y de roche Lo que me pides, yo lo haré Donde tú vayas, te daré Toda la noche te daré Calypso, te daré Calypso, un, dos, tres Calypso, un, tres, cuatro Calypso, un, dos, tres Calypso, te daré Calypso, un, dos, tres Calypso, un, dos, tres Calypso, un, dos, tres Calypso, te daré And I don't sexy, but I swear I'll be falling Daddy, daddy, I know that you want it Don't wanna fight, cause I love what we're dancing Un, dos, tres, tabuena Con un poquito de cerrón en tu boca Los tan poquitos pa' que te vuelvas loca Esa vida la tuya no se equivoca Un, dos, tres, tabuena Anyway, yeah, damn it, yeah, you know I took the top Top down, all in your town, we live it tough Still got a night at you, then I don't give a what Tell a DJ I'm on it, pull up, when we pull up We're the team set up, y'all I get take up Yeah, my move's closer than just better You know we never lie, pull up to the front While we're coming to the back Yo tengo lo que tú buscas Calienta tanto que asusta Y sabes lo que te gusta Te gusta, te gusta Viviendo fuego en el suelo Cantando estrellas en el cielo Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo Hablando toda la noche Cerquita de mí Al ritmo de amor Y derroche Lo que me pidas Yo lo haré Donde tú vayas Llegaré Toda la noche Te daré Cali Si tú te quedas Conmigo Hablando La mañana Corremos el riesgo De despertar en mi cama Lo que me pidas Yo lo haré Donde tú vayas Llegaré Toda la noche Te daré Cali Te daré Cali Un, dos, tres Cali 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 Cali